Estos son los 10 últimos presidentes que ha tenido nuestro país, Colombia. Recuerda que este tema es infaltable en el ITFES y te puede salir alguna pregunta relacionada. En el puesto número 10 y como el más antiguo tenemos a Julio César Turbay Ayala. En el noveno puesto tenemos a Belisario Betancur Cuartas. En el octavo puesto, Virgilio Barco Vargas. En el séptimo puesto, César Augusto Gaviria. En el sexto puesto, Ernesto Samper Pizarro. Quinto puesto, Andrés Pastrana Arán. Cuarto puesto, Álvaro Uribe Vélez. Tercer puesto, Juan Manuel Santos. Segundo puesto, Iván Duque Márquez. Nuestro actual presidente, Gustavo Petro Urreco. No olvides guardar este video. Recuerda que es tema infaltable en el ITFES. Y al igual, déjame saber en los comentarios cuál ha sido tu presidente favorito.